¡Totcheros, tocheras! Bienvenidos a otro video en su canal Touchdown MX. Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos a un video bastante interesante. Y es un video que quería hacer desde hace mucho, pero dije, mejor me espero hasta que termine oficialmente la temporada y tengamos a dos equipos que vayan al Super Bowl. Y así fue. Este es un ranking totalmente personal de los equipos que jugaron en post-temporada. Recordemos que fueron 14 en esta temporada. De esos 14 equipos voy a tomar al que peor se desempeñó y al que mejor. Vamos a ir del peor al mejor. Este es un ranking personal. Para que un ranking personal tenga algún tipo de efecto es que ustedes me compartan acá abajo su propio ranking. Aquí me voy a basar totalmente en la post-temporada. No lo quisieron en la temporada regular como tal. Sí va a haber un antecedente porque al final del día mucho para esto es la perspectiva. La perspectiva juega un papel fundamental en poder determinar para uno cuál es el peor y el mejor equipo. Dadas diferentes situaciones. Pero el 90% va a estar enfocado totalmente en la post-temporada. Así que sin más, vamos a comenzar. Y para mí, el peor equipo que jugó fueron los Cardenales de Arizona. Un equipo que en los últimos partidos de post-temporada ya se veía venir este declive. De hecho, cuando hice los pronósticos fue una de las selecciones más fáciles. Porque de verdad, comenzaron hasta acá y fueron bajando lentamente hasta llegar a un partido enfrentando a los Rams donde claramente hubo solo uno que jugó. Durante los cuatro cuartos los Cardenales no mostraron prácticamente signos de vida. Fue un partido totalmente inclinado hacia los Rams y al final del día terminaron siendo eliminados. Lo pongo como el peor equipo porque fue el que mejor empezó de toda la temporada. Tenía grandes aspiraciones. De verdad lucía como un monstruo. Pero al final, tanto la defensiva como la ofensiva fueron cayendo un punto sin retorno. Y en post-temporada simplemente reafirmaron esa situación. Después tenemos a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Unos Patriotas que aquí el 90% está enfocado a su actuación en post-temporada. Los Patriots durante la temporada regular mostraron promesa. De hecho se veían como un equipo que iban en ascenso. Mac Jones estaba jugando un nivel impresionante. La verdad siendo el mejor novato de esa clase. La defensiva estaba siendo una locura. De verdad los Patriotas iban hacia arriba. Pero en post-temporada no tuvieron un solo momento para poderle jugar a los Bills al 2x2. Y quedaron eliminados de una manera terrible. Por paliza. Es por eso que los Patriots siguen en este lugar. Y continuando vamos con los Steelers. Unos Steelers que de hecho el Big Ben que ya se retiró. Había mencionado que no había posibilidad de ganarle a Kansas. Y que lo más importante era salirse a divertir. Y la verdad es que en ese aspecto no quedaron a deber. Una defensiva que comenzó el primer cuarto impresionante contra Kansas. Jugando a un gran nivel. Pero después de eso... Fue lo que pasó. No hubo más. Los Steelers son un equipo que entran con serias dudas sobre algunas posiciones clave. Pero al final del día son los Steelers. Aunque en esta post-temporada. Que por cierto un gran logro fue haber llegado dada la situación. Pero que en el partido ante Kansas. La verdad es que dejaron mucho que desear. Aunque también se esperaba. Continuamos con las Águilas de Philadelphia. Unas Águilas que en su primer partido se enfrentaron a los Bucaneros de Tampa Bay. De las Águilas no tengo que decir mucho. Si lucieron mal en post-temporada. Pero la verdad es que este equipo estaba jugando a un mucho mejor nivel del que se esperaba en toda la temporada regular. Unas Águilas que estuvieron ahí compitiendo. Que había claramente un favorito. En este caso era Tom Brady y compañía. Y nos regalaron un partido bueno, entretenido. Las Águilas lucen para hacer cosas interesantes en esta temporada 2022. Pero para eso todavía falta un rato. Al final aquí estamos enfocándonos en los rankings. Y las Águilas no jugaron mal. Pero también no jugaron bien. Estuvieron en media tabla. Y continuamos con los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros de Dallas llegan hasta este puesto porque jugaron. O más bien nos brindaron un gran partido. Bastante entretenido ante los 49ers. Pero unos Vaqueros de Dallas que definitivamente decepcionaron a los fanáticos. Y se quedó en este no es el año. Por no sé qué vez consecutiva. Los Vaqueros de Dallas tenían una plantilla que de verdad ilusionaba. Tanto a la defensiva como a la ofensiva. Pero solo en eso se quedó. Honestamente y lo mencioné mucho antes de la temporada regular. Que si los Vaqueros de Dallas no llegaban a un punto interesante de la post temporada. Iba a ser un fracaso. Y es por eso que ocupan este lugar. Y para aclarar porque no di mi opinión. Esa jugada la última fue error totalmente de los Vaqueros. No de los oficiales. No debieron de haber hecho esa jugada. Fue error del coach. Fue error de Doug Prescott por seguirla. No haces una fuga de coreback cuando no tienes más que hacer. Simplemente te avientas un ave maría o hay mil soluciones más. Pero esa jugada fue totalmente un error. Vamos a continuar con los Titanes de Tennessee. Y es que aquí entramos en decepción totalmente. Los Titanes jugaron... No sé cómo explicarlo. Su defensiva siguió jugando un muy buen nivel. Ese frente defensivo la verdad es que es una chulada. Pero aquí Ryan Tannehill tenemos que darle mucho del porcentaje. Porque este equipo perdió. Sí tuvo jugadas grandes. De hecho el partido contra Bengals prácticamente fue eso. Jugadas grandes de ambos equipos. Pero Ryan Tannehill tuvo errores bastante puntuales. Derby Henry no fue un factor. Y al final los Titanes siendo el primer sembrado quedaron eliminados en la ronda divisional. Esto definitivamente tenemos que llamarlo fracaso. Y continuamos con el otro equipo que está en la misma situación. Los empacadores de Green Bay. Unos empacadores que definitivamente lucían impresionantes. En mi opinión eran el mejor equipo y el rival a vencer dentro de la conferencia nacional. Pero que en el juego aunque fueron como primer sembrado. Estaban en casa en la tundra. Los 49ers fueron y les ganaron con pura defensiva y equipos especiales. Aaron Rodgers no pudo hacer prácticamente nada. Y este equipo pudo aguantar por su defensiva como lo fue en muchas ocasiones de la temporada. Aunque también Aaron Rodgers claramente tiene su mérito. Tanto que es un jugador que está en la pelea de MVP. Aquí no voy a entrar en esos detalles. El punto es, Tocheros y Tocheras, que los Packers esperaban muchísimo más. Yo al menos los veía en final de conferencia. Y al final se terminan yendo en ronda divisional. Una decepción absoluta. Aquí tenemos que continuar con los Raiders. Sí, los Raiders se fueron en la primera ronda. Pero de qué manera cerraron la temporada y la post-temporada. No sacaron victoria ante los Bengals. Pero jugaron impresionante y tuvieron el partido, poder ganar el partido hasta el último momento. Fue uno de los mejores encuentros y fue el único juego parejo de esa ronda. Porque la verdad los demás fueron totalmente disparejos. Los Raiders eran un equipo que se quedaron sin head coach. Y la verdad es que el coach interino lo hizo impresionante. Cerró de manera de una locura contra los Chargers. Y visitando a los Bengals hicieron una gran actuación. La verdad es que los fanáticos tienen que quedarse con un buen sabor de boca. Si hay incertidumbre, muchas dudas para la post-temporada. Para la post-temporada, para la temporada regular y la siguiente temporada. Pero al final del día hay que esperar. Pero yo me quedo al menos con la gran actuación que tuvieron los Raiders. Para finalizar esta temporada 2021-2022. Y voy a continuar con un equipo que sí llegó a otra instancia. Pasando la ronda de Comodín, jugando la ronda divisional, enfrentando a los Rams. Pero la verdad es que los bucaneros de Tampa Bay quedaron muchísimo a deber. Fue un partido donde sí, lograron empatar. Porque venían de un déficit bastante interesante. Pero mucho fue por los errores de los Rams. Aunque aún así no hay que quitar mérito. De hecho está en un buen lugar de la lista. Los bucaneros al final se esperaban mucho más. Siguen decepcionando. Porque en las apuestas al menos los ponían como el equipo número 2. Para competir por el Super Bowl. Para repetir. Es por eso que los bucaneros quedaron en este lugar. Porque al final decepcionan. Se esperaba que llegaran al Super Bowl. Tenían un gran equipo. Una gran plantilla. Pero sucumbieron ante los Rams. Vamos con un equipo que sí está en este lugar. Pero porque también no pudo avanzar. Pero qué juego nos regaló. Los Bills de Buffalo. Al unos Bills de Buffalo. Que a la ofensiva y a la defensiva. Fueron una locura. La temporada. Que nos regalaron uno de los mejores partidos. Ante los jefes de Kansas City. A los Patriots los liquidaron. A los jefes casi les dan el punto. La verdad es que la única pega que le pongo a este equipo. Fue mantener la defensiva. Una defensiva que estaba jugando un gran nivel. Una defensiva que se mantenía. Pero en los momentos importantes se cae abajo. Digo, ese tiempo extra lo iba a ganar quien recibiera. Cómo estaba el partido. Las ofensivas estaban haciendo jugadas grandes. Y los Bills perdieron prácticamente en el volado. Fue así. Pero la verdad es que nos regalaron un partidazo. Y es por eso también tuvieron una gran actuación en post temporada. Pero tengo que ponerlos aquí porque al final no lograron avanzar. Como el equipo que sigue. Los 49ers. Sí tuvieron una de las mejores actuaciones que he visto en post temporada. Y más venían como comodín. Fueron a enfrentarse a los Vaqueros. Fueron a enfrentarse a los Packers. Y fueron y se enfrentaron a los Rams. Todo como comodín. Eliminaron a dos de los favoritos. Pero ante los Rams un rival divisional. En el cual. Más bien. En este partido donde se enfrentaban estos. Los 49ers tenían una ventaja de seis partidos ganados. Las series las habían destrozado. Pero por errores de coreback. Que también. No se lo voy a checar a todo. Pero la verdad es que aquí se marca muchísimo. La diferencia de un coreback. Que puede llevarte a un campeonato. Jimmy G no es malo. Cumplió. Pero al final del día. Tuvo errores bastante puntuales. Que costaron el partido. Principalmente al final. Simplemente los 49ers. Fueron uno de los mejores equipos. Alrededor de toda esta post temporada. Y ahora vamos a pasar con el número tres. Ya estamos en el top. Y son los jefes de Kansas City. Unos jefes que nos regalaron. Partidazos de verdad. A los Steelers los aniquilaron. Contra los Bills. No regalaron uno de los mejores juegos. Y ahí estuvieron jugando contra los Bengals. Un equipo que ofensivamente era una bestia. Y defensivamente estaban muy bien entrenados. Pero al final del día. Errores puntuales son los que marcan la diferencia. De un equipo que puede llegar a Super Tazón. Y de un equipo que se queda en el camino. Y los jefes tuvieron esa clase de errores. Eran el favorito para llegar al Super Bowl. En las apuestas. Y no fue así. Porque tuvimos a otro equipo que de hecho. Ahorita voy a hablar de ellos. Pero tenemos que ir a nuestro número dos. Y son Los Ángeles Rams. Unos Rams que si soy honesto. No me gustaron mucho. Como jugaron en algunos partidos. En su primer partido. Totalmente lo hicieron. Genial. Destrozaron a los Cardinales. En el segundo juego. Muchísimos errores. Errores muy puntuales. Errores mentales. Cuatro entregas de balón. Cuando tenían una ventaja súper amplia contra Bucaneros. Casi la dejan ir. Al final cerraron de gran manera. No importa cómo inicies. Sino cómo terminas. Pero Los Rams. De verdad. Yo no apostaba que llegaran al Super Bowl. Por esa clase de errores mentales. Pero me terminaron cerrando la boca. Y dieron una gran actuación ante Los 49ers. Terminando una racha negativa. A favor de seis juegos para el rival. La verdad es que Lord Rams. Están en el Super Bowl. Aaron Donald. Una locura. Von Miller. Una locura. Beckham. Llega a un Super Bowl. Pero por el que más gusto me da. Es por Matthew Stafford. Que se lo ha merecido. Un coreback. Bastante infravalorado. Pero que tiene un talento impresionante. Y solo necesitaba estar en el equipo correcto. Pero en el número uno. No puede ser otro que Los Bengales de Cincinnati. Y su coreback Joe Burrow. Este chico es una locura. Muchos dicen que va a ser el regreso del año. Es que eso es obvio. No hay que hablar de obviedades. Mis hermanos. Mis hermanas. Nadie esperaba que Los Bengales. Tan solo llegaran a post temporada. Si no remontamos a inicios de la temporada. Desde la temporada baja. Había muchas deficiencias. La línea ofensiva. No se engañen. Era mala. Pero estaba muy bien coachada. Estaba muy bien ejecutado el plan de juego. Aquí lo que ayudó mucho fue. Llamar Chase. Que se desprendía así. Y Joe Burrow. Que de verdad. Este chico es una locura. Los Bengales. Tuvieron un gran partido. De hecho el mejor de él. La primera ronda. Contra Raiders. Van. Y le pegan a los titanes. Van. Y le pegan a los jefes. En mi opinión. De los rivales más difíciles. A vencer de su conferencia. Y al final. Joe Burrow. Después de la manera. En que terminó la temporada pasada. Llegar. En su segundo año. A los Bengals. Que no jugaban un Super Bowl. Desde 1989. A jugar el gran juego. Eso resume todo. Mis hermanos. Mis hermanas. Y no podía ser otro más. Que los Bengals. En el número uno. El mejor equipo. De esta post temporada. Pero bueno. Mis hermanos. Mis hermanas. En las convenciones. Si ustedes no comentan. La verdad es que. Estos rankings. No tiene chiste. Porque no conozco su opinión. Y es lo más importante. Si este video te gustó. Regálame este super like. Espero que nadie se ofenda. Tampoco. Es una opinión personal. Pero bueno. Hay gente que tiene mucho. Odio. En su ser. Al final del día. También es válida. Es su opinión. Mis hermanos. Mis hermanas. Y de nuevo. Te invito a que te suscribas. Si no estás suscrito. Suscríbete. Pero también activa. Esa campanita. De notificaciones. Para que no te pierdas. Un solo video. Mis hermanos. Mis hermanas. Nos vemos. En el siguiente.